Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te dispuesta pa'l Gino, pa' el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste a Cali, entra a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Has contado, viste el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Y ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Las sustancias son más que las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby La disca pienso en ti 여기 en la disca huge Mira pa' irte a buscar Lo que hicimos no lo quiso Esoa, la disca 어서 en el cl căz La disca Pues me Lo que hicimos no lo que hicimos Yo te vio a hablar Esto quiero repetir Pa' la playa Pero nunca pensé Si me iba a ser ìultimo Ya Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre molusa, bikini, guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre molusa, bikini, guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya aquí en los noventa El ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara Te lo damos, peine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita Así es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar Con mi gata ninguna en su camino Me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay, baby, no sé qué hacerme Tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia Ay, lo detesto y si tú queres Ay, ella está enferma de la mente Me dice, punto, eres de los dementes Pero el booty con el metro caliente Y no quiere que la fuerte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ella corta la muerte Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini Maná, en la playa está tirada Ronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini Maná, en la playa está tirada Ronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Vete, que nos damos pato Yo he convirtucio al caco Chateo de gamba, vete la pa' juaco Pa' los giles, el draco Yo conmigo, pa' ti, Paco Le meto todo el rato en dos villacos Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los liste Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame estar crítico Rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito Vete, bolete, me jalecito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar las pompas Na' de enamorarse Toda lo compa Marciales gay Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la juena Puto 40 Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey, el punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey, Demeter Music Marciales gay Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito magna Anda, ridiquepa Con los míos De Villarrica Directamente A la jima Brrrr Y esta forma de la mente Me dice Puntos de los demente Pero el público Me toca aliento Y no quiere que la vente La gana Del cuello Le tiro Pero yo le meto De la mente A la muerte Venta esa mini, mini Mama No funcionamos Lo dimos todo Pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere Que te deje en la cama Estendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza Se le niega un polvo de despedida Ey Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama Que ya pongo el tripi Para variar en la playa En la red de Punta Cana En la ventana Mirando la city Ya sé Ya sé Que en el amor Somos un desastre Yo soy bandera Y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo Malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia Te envisaste Tú no es solo Dale pero Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Mejorado tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Nuestro amor te abogó Pero qué sensación Cuando en la cama Se acaban los líos Será que el sexo contigo Es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven para sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de snoda Con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y estés mojadita Pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Mejorar de tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero yo si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche Es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota No sé si es casualidad Que yo me sienta así No sé si es casualidad Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así Es así Es así Es así Es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti Tú eres la eminencia Joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la piqui, la endola, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le vahe Música Gracias por ver el video.